La operación militar especial de las tropas rusas en Ucania continúa, las fuerzas aliadas continúan irrumpiendo en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucania en la línea Seversk-Soledar-Artemovsk. Después de la liberación de la central térmica de Ugleorsk, Novolugansk-Pokrovsky, la lucha continúa en las afueras de la ciudad de Bakhmut. El Ministerio de Defensa confirmó el ataque a Nikolaev, donde en el territorio de la antigua planta de productos de hormigón armado, así como en la empresa Nikolaev-Stroitrans, había puntos de despliegue temporal para las brigadas de asalto aerotransportadas 28 mecanizadas y 79 de las Fuerzas Armadas de Ucania. Como resultado de los ataques precisos de los misiles rusos, el enemigo perdió hasta 200 efectivos, una gran cantidad de equipo militar y más de 20 unidades de vehículos blindados y especiales. Además, se llevaron a cabo varios ataques en el área de la ciudad de Bakhmut, donde una compañía de la décima Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucania fue completamente destruida, y en el área de Novomika y Lotka, el puesto de mando de la 53ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucania. Ucania fue destruida junto con el Comando Operativo. Se ha confirmado la información previamente anunciada sobre el ataque a un depósito de municiones en la región de Dnepropetrovsk. Se especifica que como resultado del ataque de las Fuerzas Aeroespaciales, se destruyeron más de 100 misiles del sistema MLRS-IMARS y se trituraron hasta 120 militares de las Fuerzas Armadas de Ucania. Aviones de ataque, helicópteros, artillería y el Iskanderotrk destruyeron cuatro puestos de mando y observación en un día, golpearon la mano de obra y el equipo militar del enemigo y ocho almacenes. Se informa sobre la destrucción de mercenarios extranjeros en el territorio de la planta de máquinas de energía de Ucania en Kharkov, así como de militantes de la formación Black Undred en la región de Bakhmut. Artilleros antiaéreos derribaron un helicóptero MI, ocho ucranianos cerca del pueblo de Barmasovo, región de Mikolaiv. Una de las compañías de la décima brigada de asalto de montaña de las Fuerzas Armadas de Ucania fue completamente destruida en el área de Artemovsk como resultado de los daños causados por el fuego. Además, en el área de Novomika y Lotka de la República Popular de Donetsk, como resultado de la destrucción de un puesto de mando por un ataque de alta precisión, la brigada mecanizada 53 de las Fuerzas Armadas de Ucania en realidad perdió su capacidad de combate. Se destruyó más de 100 misiles para el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple AIMARS de fabricación estadounidense. Fueron triturados hasta 120 militares que custodiaban la instalación, así como mercenarios extranjeros y especialistas técnicos. La aviación operacional táctica y del ejército, las fuerzas de misiles y la artillería continúan atacando las instalaciones militares en el territorio de Ucania.